¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Telezócalo Nocturno. Les saludamos como lo hacemos todos los días, los 365 días del año, con muchísimo gusto, pero también con mucho agrado, sus servidores, Doña Lu, Lucero Álvarez y Sergio Cisneros. Les saludamos a nombre del contador Francisco Juaristi Santos. Bonita noche para usted. Igualmente, don Sergio. Ya está lista, ya está preparada para el huracán que ya tocó tierra en costas mexicanas. Así es, don Sergio, pues más adelante le presentaremos información importante que no se puede perder si usted conoce gente que anda por las costas mexicanas, que anda allá en Cancún, ¿verdad? Por la zona de Quintana Roo, por... Es en la parte más hacia abajo, o sea, en la Riviera Maya, estamos hablando de Tulum, donde por cierto fue declarado ahí alerta roja y hay este toque de queda desde la tarde. De hecho, habían imágenes incluso... Nadie puede andar fuera de sus casas o de sus refugios o de sus albergues porque, este, pues su vida corre peligro. Había imágenes muy temprano por la mañana, don Sergio, de gente que estaba disfrutando las últimas horas de los rayos solares previo a que llegara. O sea, ahí está, mire ese, ese, ese Nautilus, que está por ahí, mire. Caray, pues bueno, si usted conoce familiares que andan allá en Quintana Roo, este, manténgase al tanto de la información que le vamos a estar presentando, simplemente, don Sergio, porque es de importancia para todos, ¿verdad? Conocer, pues, este tipo de situaciones naturales que está enfrentando nuestro país. Allá en, por el hogar de la Pantera Rosa, don Sergio. ¿Cuál es el hogar de la Pantera Rosa? Tulum, es Tulum, Tulum, Tulum. Ay, ya se había tardado. Me tardé cinco minutos, don Sergio. Qué mujer tan chocante usted, la verdad. No, pues mire, ahí estamos viendo, este, la trayectoria de la cual nos va a platicar nuestro amigo José Martín Cortés más adelante. Pero si se da cuenta, mire, este, ya va allá por el noreste, o sea, allá por Brosville, por, por, este, la parte norte de Tamaulipas. Eso quiere decir, amigos que nos están viendo allá en Piedras Negras, que les puede tocar los remanentes. Digo, a nosotros van a tocar, pero es la colita, nada más la, la parte, la circunferencia, pero allá arriba a Piedras Negras les podría tocar, este, pues, esos remanentes pesaditos. Lo que está usted viendo acá, pues, en la parte inferior derecha, ahí viene incluso, dice, viernes, viernes en la mañana, donde estaría presentándose este huracán, a donde avanzaría el viernes por la tarde, el sábado, y allá por Bronsville, por Corpus Christi, estaría llegando el domingo en la noche. La noche, ¿verdad? Entonces, este, pues, bueno, mantenerse alertas, ¿verdad? No está de más. Exactamente. No alarmados, pero sí atentos. Exactamente, pero sí armados, armados. Armados de qué, de papel de baño. Pues sí. Usted sabe que la gente hay una emergencia de estas y vamos por papel de baño. Sí, 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 sí. Pues aquí hay mucho papel de baño en todas las casas. ¿Dónde? Aquí, pues después de la rapiña que hubo ayer. Ah, pero no se fueron para Monterrey en uno. No, no. Se quedó aquí en Saltillo. Hombre, aquí en Saltillo. Ah, usted está diciendo que los de Saltillo son los ratones. No, 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 no quiero decir eso, ¿verdad? Lo que quiero decir es que de repente ahí andan vendiendo hasta por debajo del agua el papel. No, don Sergio, no se puede. ¿Por qué? No, pues se moja. Por debajo del agua se moja, no sirve ya para que lo quiera. Le digo que usted anda bien chocante hoy. Mejor vámonos al otro lado del estudio porque ya está lista la joven Katherine Espinosa y tiene mucha información sobre el tiempo.